¿Qué pasó, plebes de YouTube? Otra vez aquí en NoCloud Nueva, les voy a traer otro video de Resident Evil Reapers. Esta vez jugando como Leon Kennedy. Y... A ver, ¿qué pasa? Hay un poco de light, como acaban de ver. O sea... LOL. Pobre güey. A ver qué tal esta lobby. No creo que van a ser muy buenos. No, no va a sanar, van a ser buenos. Ay, pero yo tampoco ando güey emprendido. No. No me agarras, Nemesis. Joder. Gotcha. Te agarré esta vez. A ver, ¿qué pasa, plebes? ¿Qué haces? Vente, 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 tío. Bro. O sea, LOL. Todavía no se muere. Le di cuantas balas. Una trompa, güey. Ok. Y aquí va a estar la Fire's Capsule para hacer más daño. Perfecto, perfecto. Me la pelas, güey. Otra vez a este güey con su criatura. No pude hacer nada. No recupere mi Dodge lo suficiente. Y este güey tiene chingo de lag también. Mira, o sea, güey. Mira, qué pinche vato bien mañoso, güey. Qué pinche rata. Bro. Pinche, güey, lagoso. Mierda, eres horrible. Pinche, así, güey. Es que no, no me da chingo de asco jugar contra pinches mierdas así, güey. Solamente así pueden jugar, güey. Como criatura. Como pinche personaje, valen pura verga. Y ustedes saben, hay muchos jugadores así que literalmente le dan pinche carry bien mamalón en las criaturas en este juego. O sea, solamente pueden jugar así. Pero cada quien, yo, ¿pa' qué me quejo, verdad? Si me la van a pelar de todos modos. A ver qué pasa aquí. ¿Todavía no ha matado al Jack Baker? Qué troll. Chingu en su madre. No, ahora sí, carnal. Me la vas a pelar. A ver qué pedador. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a correr? No. Le voy a dar todo. Porque sí. Porque él sabe cómo está jugando el güey. Está jugando como una pinche rata. Si vas a jugar así, güey, yo te voy a dar todo. La verga. Chingu en su madre. Muerto. Ahora sí. Shinguense. Voy a ver si hay más armas especiales acá. No, pero si me tengo un persona que aquí. Muerto. Arma especial aquí. Es bueno recordar de memoria dónde están las armas especiales. Es un requisito que sí les puedo recomendar mucho a ustedes. Leves. Y luego cuando le das melee al Jack Baker, denle un trompazo en la pinche trompa. Con cualquier arma. Para hacer el más daño posible. Son cosas muy básicas, ya sé, pero... O sea, güey. Este pinche lag. Ay, güey. Mira, güey. O sea. Pélate la pendejo. Y justo cuando él vino a atacarme con el melee, yo me rodé. Me rodé. Y todavía me dio. ¿Por qué? Porque es el pinche host y tiene un internet bien pinche mierda. Vales verga, güey. Vales pura verga. Neta. Pero ahí está. Y aquí se le dio el más daño para la escopeta. HP humano booster, que es más vida para el personaje que está jugando. Daño criticado con la escopeta. Y recuperación de dodge. Para recuperar los dodges más rápido. Que obviamente me cagó allí la trompa de la madre ahí. Porque valió verga. Pero así, GG a esos jugadores que obviamente no fueron los mejores. Pero... Pues, con lag. Y jugando así culero con criatura. Cualquiera puede sacar 100 puntos. Pinche mierda asquerosa. Pero si les gusta este tipo de contenido, please. Por favor, suscríbanse al canal. Que es absolutamente gratis. Y una de las mejores formas de apoyar el canal. Dejen su like. Dejen sus comentarios abajo. Allí en los comentarios. Chequen la descripción. Y síganme en mis redes sociales. Que de nuevo, si quieren ver más contenido. Ahí en mis redes sociales va a haber más contenido. Y si quieres conectarte conmigo. Allí es la mejor forma de conectar conmigo. Sobre es plebes. Muchas gracias por ver el video. Y los vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias.